Con un original peinado y una combinación de jeans con camisa de rayas, Elvis Aaron Presley, también conocido como El Rey, fue un músico que nació en Mississippi el 8 de enero de 1935. El pionero del rockabilly comenzó su carrera musical en 1954 con el sencillo That's Alright, un cover de Arthur Crudup y más tarde lanzó su primer álbum titulado Rock and Roll. Jailhouse Rock, una de sus canciones más recordadas, salió a la venta el 24 de septiembre de 1957 y se convirtió en un éxito mundial rápidamente. Dicha canción está en el puesto 67 de la revista Rolling Stone en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos. El Rey no sólo incursionó en el mundo de la música, también tuvo participaciones en la industria de la cinematografía, en donde filmó un total de 31 películas y tres documentales. 40 años después de su muerte, Elvis se mantiene vigente como un ícono cultural que ha trascendido a nuevas generaciones que se identifican con su legado de rebeldía. Con información de Eduardo Villamar, Notimex.